Hola a todos, soy Kinshock y les traigo un nuevo video. Esta vez estoy en el Florencio Sola para el partido que se juega domingo a la tarde entre Banfield y Lanús. Es un partido picantito, un clásico. Voy a intentar ganarlo. La verdad que en este partido no tengo ninguna simpatía con ninguno de los dos clubes, así que me da bastante lo mismo quien gane. Juego con Banfe porque es de local. Montesey Grimm, Mouche, Román Martínez. Es un jugadorazo de Román Martínez. Vamos a sacar con Navarro. Vamos, eh. Dale, dale, dale. Mete larga. Dale. Román Martínez fenómeno, eh. Chiqui, 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 chiqui. No. Qué bien, Navarro, che. Vamos. Requena. Guarda. Che, me están cagando un pelotazo, eh. Dale. Dale. Vamos bien, chiqui. Dale, dale. Loco. No pasó a nadie. La concha de la madre. Guarda con la otra. Laucha. Laucha. Vamos a intentar por lo menos salir de contra, viejo. Dale. Váyala. Te lo comiste, Silva. Bien, tanque. Bien. Román. Ganás. Uy, ganó el Pepe. Bien, Hilario. Bien, 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 carajo. Bien. Vaya. Vamos, Ruti. Bien, vamos, vamos. No, loco. No puedo. Qué bronca. Lo viste. Gio, 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 Gio. Tíralo. Tíralo. Segundo. No. Vale, Brian. Bien, salió bien, Velázquez. Ahí abajo. Se la da a Román. Se lo comiste. Vamos, chiqui. Guarda. Uh. Qué. Una bestia. Navarro, eh. Una bestia, una máquina. Vamos, Ruti, eh. Pasaron hasta. Terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Vamos, en segundo tiempo, che. Va a salir Pepe San 0 a 0 en el clásico del sur. Vamos. Vamos. Dale. Pepe San. Lo rompieron al Pepe San, eh. Vamos. No, 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 no. Al medio nunca. Al medio nunca. No te la enseñaron en Babi esa. Que al medio nunca. Me voy a ir atrás, eh. El tanque. El tanque. Lo abriste. Vamos, Gio. 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 Qué bien, Gio. Qué, qué hiciste. Qué hizo. Yo no toqué nada. Bueno. Está bien. Me quieren chorear, choreanme. Total. Pele Thierry, eh. Pele Thierry pasó por bastante clubes. Y volvió a la nube de vuelta. Maxi Velázquez, porfido. Dale. Dale. Despiértense. Gol de yo. Penal. Penal. Vamos, eh. Uy, mirá donde se para el tarabete. Y qué bien me la patió. Soy un estúpido. No sé quién lo hizo, eh. Sand lo hizo. ¿Por qué juega con la 4, Sand? Cualquier cosa. Ahora tengo que ir a buscar el partido. 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 Román Martínez me está manejando, ¿eh? Me está manejando mi campo. No me gusta eso Y el Pepe San Mirá la bocha que mete el Pepe San ¿Qué? ¿Ronaldini, boludo? Bien, Abelairas Mirá el tanque Mirá el tanque Sí, lo viste El Gio Dale Gio Qué chabón que sos Le quedó ¡No! No te puedo desarrerse Nunca Un poco Desapresuró Concha del mono Dale, no podemos No, no, no Quiero perder Quiero ganar Además si pierde Danus Huracán queda dos Para la próxima fecha Vamos Vamos, por lo menos El empate Con el empate Estoy contento Pinto Trago al Ursi Para San Safe 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 Arriba ganá Arriba 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 Ganá 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 Viejo Así nos Así nos Hacen gol Después nos Hacen gol Hacen un gol Estraco al Ursi Me iba a la mierda Dejaba YouTube Y Bueno Terminó el partido Se llevó El clásico De Sur Lanús Un gol De penal Qué sé yo Está bien Uy, no Estuvo Bastante Bien Y bueno Espero que les haya gustado Live favorito Y suscríbanse Y un saludo Chau